Hola amigos, mi nombre es Diego Mejía, un placer estar con ustedes nuevamente, recordándoles que se pueden suscribir a este canal, si te gusta este video dale like y comenta, porque el día de hoy vamos a hablar del partido que tiene el Rebaño Sagrado en casa, así como lo escuchan, el Rebaño Sagrado recibe al conjunto de los Rayos del Necaxa en esta jornada número 3, después de esta jornada se viene el parón de un mes, porque el Rebaño Sagrado se va a ir a la Leagues Cup, donde va a disputar sus partidos contra Kansas City y Cincinnati, así que pues toda la suerte para el Rebaño Sagrado. Pero pues hay que arrancar con la información y es que el día de hoy el Rebaño Sagrado recibe en casa en el Estadio Acron al Necaxa, un Necaxa que viene de dos empates, el primero de visita ya en el Estadio Nemesio Díaz contra el Toluca, un empate a cero y bueno también en casa logró empatar al minuto 90 con la notación de Alan Montes, el hermano del cachorro Montes, a los cholos de Tijuana, los cholos de Tijuana que parecía que se iban a llevar la victoria, pero siguieron insistiendo el conjunto local, el equipo de los Rayos del Necaxa, y empataron en un tiro de esquina, así que pues tiene varios jugadores importantes, también en la portería está Raúl Gudiño, en la defensiva está Alexis Peña, está Alan Montes, en el medio campo está Heriberto Jurado, adelante está Edgar Méndez, también Joaquín Esquivel, que es un gran jugador también importante para este plantel de los Rayos del Necaxa, pero por otro lado se van a inventar un Rebaño Sagrado que viene motivado, viene invicto, tras dos victorias consecutivas, primero de visita ante León, de dos goles a uno, la segunda victoria la consiguieron de local, con una gran entrada de la afición rojiblanca, 3-1 Atlético de San Luis, con notaciones de Yael Padilla, Lene Beltrán, y sobre todo la anotación que sentenció el resultado fue la de Ronaldo Cisneros, y bueno es que se le ha visto una gran mejoría a este plantel de Rebaño Sagrado, con Belko Pagunovic, también que le da la oportunidad a los canteranos, como Yael Padilla, Brigido, y sobre todo Martínez, Martínez en la zona defensiva, pero pues parece ser que el día de hoy va a presentar el mismo once, en la portería el Guacho Jiménez, en la zona defensiva estaba el Chiquete Orozco, estaba también el Pueblo Briseño, estaba el Tiba Sepúlveda, por el lado derecho estaba el Alamoso, y por el lado izquierdo estaba el Chicote Calderón, en el medio campo estaba el Pocho Guzmán, el Nene Beltrán, y bueno también en el medio ofensivo derecho estaba el Coney Brizuela, medio ofensivo izquierdo estaba Yael Padilla, y adelante Ricardo Marín, Ricardo Marín ha sido una pieza muy importante, una pieza fundamental, a pesar de que han hecho anotaciones, él ha participado en las ocasiones de gol, sobre todo en la primera ocasión de gol, en el partido contra León, en el partido que dio un pase prácticamente él al Cierpollo Briseño, la segundo partido contra Teco de Sonis participó en la anotación de Yael Padilla, así que pues es un jugador referente en el área, que puede distraer a los defensivos, a la zona defensiva, ya sea del equipo que se enfrente, el conjunto de Rebaño Sagrado, y sobre todo pues hay que ver qué sucede, porque también va a haber un gran ambiente en el Estadio Acron, la afición está contenta con esos resultados, boletaje agotado, y parece ser que el Rebaño Sagrado va a ganar en casa, así que pues no se lo pueden perder este partido que está a unas horas de disputarse, y si te gustó este video dale like y suscríbete, mi pronóstico es de dos goles a uno a favor del Rebaño Sagrado, así que pues con anotaciones de Brigido, yo pienso que Brigido si tiene minutos puede hacer una anotación, y por fin se va a estrenar Ricardo Amaringo, su gente, en el Estadio Acron. Déjame en los comentarios cuál es tu resultado, cuál es tu pronóstico, y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!